Aún están lejos de fabricar corazones, riñones o hígados a la carta, pero los científicos no paran de experimentar con impresoras de órganos y tejidos en tres dimensiones, desde vasos sanguíneos hasta orejas. En este caso, científicos de la Universidad de Oxford han logrado imprimir un material que se comporta como un tejido real, con capacidad para responder a estímulos y comunicarse, como lo hacen las neuronas. El jurado ha valorado especialmente que este trabajo acerque al público en general de una forma sencilla noticias muy relevantes en el ámbito científico-tecnológico internacional, mostrando su aportación a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!